La preciosísima sangre, Bélgica, año 1256. Los documentos más antiguos acerca de la Santa Sangre de Brujas datan del año 1256. Probablemente la Santa Sangre era parte de un grupo de reliquias de la Pasión de Cristo conservadas en el Museo Imperial de Bucoleón, en Constantinopla. En 1203, dicha ciudad fue asediada y conquistada por los cruzados. Balduino IX, conde de Fiandre, después de ser coronado como emperador, mandó a su patria, Brujas, una reliquia de la preciosísima sangre. Recientemente se ha analizado la botella de cristal de roca que contiene la Santa Sangre. La datación de la botella remonta al siglo XI y se sabe que fue realizada en un área cercana a Constantinopla. La Biblia no menciona explícitamente que la sangre de Cristo haya sido conservada. Pero uno de los evangelios apócrifos cuenta que José de Arimatea conservó algunas gotas de la sangre de Jesús. Según una antigua tradición, el conde Viedrich Vandel Elsass llevó una botella con la sangre de Cristo, desde Jerusalén hasta Brujas, durante la Segunda Cruzada. Sin embargo, recientes investigaciones han llegado a una datación posterior a la llegada de la reliquia a Brujas, probablemente alrededor del año 1250. Además, afirman que provenía de Constantinopla. La adoración de la reliquia encuentra sus orígenes en la famosa procesión de nivel internacional que se organiza cada año en las calles de la ciudad, el día de la fiesta de la Ascensión. Los ciudadanos de Brujas se visten con ropajes históricos y reviven escenas bíblicas y la escena de la llegada del conde de Fiandre portando la santa reliquia. Reina en los dos corazones de Jesús y de María, reina en los dos corazones para siempre. Reina en los dos corazones de Jesús y de María.